¡Hola! Soy Lina. En este video les traigo los nuevos escapes de la prisión de Barry. Desde enfrentarnos a Grimmies y Pumni hasta intentar liberarnos de su novia, usar poderes contra Barry y Mr. Beast y convertirnos en el policía. Like y suscríbete para más. Y ahora sí, los dejo con el video. ¡Bye! ¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video de Roblox con el ahora de la... ¡Oli! ¡Oli! Y hoy te traigo a enfrentarnos a la novia de Barry. Esta señora nos dice, nuestros preciados prisioneros. Por todo tiempo, güey. No, no, no. Tenemos que escaparnos porque yo creo que nos va a dar con su bate, ¿eh? ¡Pastel! ¿Vos dirías que agarramos el pastel? ¡Uy, está rico, eh! ¡Está rico! ¡Hay una cuchara! ¡Ela! ¡Pégale con la cuchara! ¿Sabes lo que vamos a hacer con esta cuchara, verdad? ¿Qué? ¡Cavar nuestra salida de acá! ¿Te pusiste una gorra? ¿Qué querés? ¿Camuflarte siendo policía? ¡Claro, me camuflo! Oye, ¿dónde sacaste la cuchara? Yo no la veo. ¡Comete el pastel y te sale la cuchara! ¡Ah, es que no me lo comí entero! ¡Muy mal, muy mal! ¡Tenés que comerte todo el pastel! ¡Ay! ¡Me caí! Mira, estos son prisioneros atrapados, ¿o qué? ¿Qué es eso? Sí, no sé. No sé, pero yo me voy de acá, ¿ela? No quiero... ¡Uy! ¡Que se caen! ¡Que se caen! ¡Cuidado! No sé si se caen o bajan, pero... ¡Ay! ¡Que se caen también! ¡Puedo con lo que está...! ¡Cuidado! ¡Dios! Este es más difícil. ¿Viste? ¡Oye, que está aquí la señora! ¡Cuidado, cuidado! Dice... Ahí pone algo de help. Es verdad, dice... Ayuda, date una vuelta. Y mirá, dice... Conoce a toda la familia. Ok. Están sus hermanos, creo. ¡Uh! Apareció... Mirá, aparece y se va. ¿What? ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Corre, la! ¡Corre, corre, corre! ¡Le tengo miedo! ¡Me quiero ir de acá! ¡Ah, que tenemos que pasar por acá! Da muy mal rollo. No sabía que teníamos que pasar por el lugar de donde veníamos. Ok. Listo. ¡Vamos! ¡Pudiste! Acá está lo de... Date la vuelta. Que me mato. Sí. ¡Acá está Barry! Lo noqueó con un beso. Para ver... Ahí está. Tenemos que meternos por acá. Y ahora... A volar. ¡Me siento un avión! Sí, literal. Eso fue divertido, ¿eh? Lina, 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 Lina. Mira para abajo. Párate aquí y mira para abajo. ¡Qué mal rollo! Está con fotos nuestras. No puede ser. Creo que no tiene tu foto. ¿Sabes por qué? ¿Qué tenés? ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ay, qué viene! ¡Ay, qué viene! ¡Maldita loca! ¡Me mató! ¡No, Ela, no! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir! Sí. Ahí voy, ahí voy. Una vez que subís, ya no te persigue. ¡Ah! Dale, vos podés, Ela. Yo que pensaba que me iba a poder camuflajear y no pude. No, parece que no, ¿eh? No, no puedo. Parece que no. Y yo pensaba que por tu gorrito también lo hacías. Acá hay un botón, así que tócalo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué iba a pensar? Esta es de mi familia, pero no. Claro, digo. A lo mejor me confundía, pero no, no, no he acordado. Hay como lásers. Cuidado. Sí. Hay lásers. Ahí está. Con alguien más. No sé si es su hermano o qué. Pero mirá. No puede ser. Está. ¡Hay lásers! Cuidado. Ok. Nos quiere matar, eh. ¡Ah! Pero te fuiste y le caste. ¡Qué mal rollo! No entres, es aún peor. Está bañándose. ¡Qué mal rollo! Está descansando, pero... ¡Shh! Está dormida. No se entera. Ah, pues no haga ruido. Es por aquí. Sí. Porque sí. Si está dormida y no se entera, podemos escaparnos, ¿entendés? Me tiraste la silla, maldita sea. Perdón. A ver. A ver si desde acá puedo. No. Sí, sí, sí. Lo logré, lo logré. Puse una sola y con una sola silla pude. ¿Vos podés? ¡Vos podés, Zena! ¡Eso! ¡Cuidado abajo! Si le doy a reset, ¿qué pasa? Si le das a reset, aparecen de nuevo las planchas, supongo. Es verdad. Tenés que pasar con esto. Yo pensaba que era como una sista transportadora, ¿sabes? ¡Vámonos de acá, Ela! ¡Eso! Estamos en un baño. Ay, no. Ok. ¿Aca qué dice noob? Dice que la policía es noob. Esto lo escribió algún preso, ¿eh? Estoy segura. ¡Está ahí dentro! ¡Ah! Ay, acá hay una caca. Toca aquí. En este, acá, a ver. Sí, toca en ese. ¡Es verdad! Y se va, se va. Ok. Vamos por acá, por el medio, que es donde va. Hay una caca. ¿Y aquí qué hay? ¡Ala! ¡Qué asco! Una super caca, literalmente. Sí. ¡Vámonos! Es el del medio. Ok, acá están los abuelos. Acá están... ¿Serán los padres de Barry? ¿Serán los padres? No son más a Barry que a ella. Sí, por eso digo. ¿Serán los padres de Barry? Ay, mira, acá hay un botón, ¿eh? Cuidado, Ela. ¿Estás bien? Pensé que te caías. Yo también lo pensé. Pensé que te caías. Dije, hasta acá llegó, Ela. ¡Ay, que se caen! ¡Ay, que se caen! ¡Corre! Ahí está, ahí está. No puede ser. ¡Ay, que se cae! ¡Ay! Todo se cae, todo se cae, Ela. Cuidado. ¡No! Hay que ir bien rápido. Va, que nosotras somos unas pros. Sí, pero igual, ¿me pone nerviosa? Somos la reina y la princesa de los sobis. Exacto. Yo ya me he apuntado el título de princesa, porque me he dado la gana. Ay, pará. ¿La viste salir de ahí desagujero? Sí, la vi. Yo la vi por un microsegundo. Tipo, como que fue por un milisegundo y después... ¿Y acá hay una puerta abierta? Sí, pero también se puede ir por aquí, ¿o qué? Ah, pues no puedo. ¿Qué es esta cosa? No tengo ni idea. Ok, no lo sé, pero es un trofeo. No sirve para nada. Yo mejor me voy. Sí, sí, vámonos. Mejor. Por acá, por acá. Vení. Ahí está, ahí está. Tuve que meter un poco de tripa, pero lo logré. ¡Pero lo lograste! Lo logré. Vámonos. Ay, que estáis durmiendo. Que estáis durmiendo. ¿Qué hay que hacer? ¿Tenemos que abrirles? Hay que... No, 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 corre. Creo que sí que hay que abrirles a los señores. Hay que abrirles. Ok. Listo. ¡Corre! ¡Sí, hay que abrirles! Claro, para que se metan con ella y nosotros podamos escapar. No puedo. Ahí está. Ok. No tengo una llave. ¿Cómo lo puedo abrir? Necesitamos una llave. Necesitamos una llave. ¡La tiene llave! ¡Corre! ¡Corre! ¡La han bloqueado! Ahí está. ¡Listo! ¡La han bloqueado! ¡Listo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Con esto nos vamos a casa? ¡Hala! ¡Qué guapo un tren! Salta al tren. ¿En serio? ¿Nos vamos a casa? Yo creo que sí. ¡Hela! ¡Corre, porque me voy sin ti! No, no te vayas sin mí. Yo ya me fui. Ah, entonces nos vamos juntas. Yo no creo... Me encanta que sea rosa el tren. ¿What? O sea, sigue acá la estación. Te hacen pensar que te vas a escapar. Y no. ¡Ostras! ¿Y esta señora? ¡Corre! ¡Uy, para arriba, para arriba! ¡Me caí! ¡Ah, me atrapó a mí también! Ok, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Correr. Y no caernos en ese agujero. ¡Listo! Es que además, nos caímos las dos en el mismo agujero. O sea, fue re triste. ¡Vámonos! Está puesta a puesta. Creo que aquí hay que volar o algo. Y tal vez que sí. A ver. Te lleva, te lleva. ¡Uh! Te vi caer por el agujero. ¡Vamos, Hela! ¡Vos podés! Por un segundo me sentí Naruto. Sí, por cómo vas corriendo, es verdad. ¡Sí! Con los bracitos para atrás. ¡Uh! ¡Wii! Es que me caí porque me sabían que lo rosa no se podía tocar. No, no. Lo rosa sí. El problema es no caerte por el agujero. Lo rosa es como una rampita para poder saltar. ¡Vení! ¡Vamos! Ahí está. ¡Y llego! Sí, era como un polvo muy raro el que había aquí, acá, que es... ¡Ah! Ok. Está alguien cocinando ahí. Tenemos que agarrar en una emergencia esto. Ok. ¡Corre, disparale! ¡Disparale! ¡Disparale! ¡Dale comida, dale comida, dale comida, dale comida, dale comida, dale comida! ¡Ok! ¡Listo! Me mató, güey. A mí me mató también. Tan rápido yo morí. Pensé que no me había... No, pará yo. A mí también me mató. Ok. No, no le está pegando. A mí sí, a mí sí, a mí sí, a mí sí. Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok, ok, a ver si puedo escaparme, ¿puedo escaparme? Ok. No, me volví a coger, ¿qué haces? ¡Ahí está! Lo logré, lo logré. ¿Lo lograste? ¿Cómo eres tan peor? No lo sé. Pero, pero me costó, ¿eh? Ela, dale, vos podés, Ela. Vos podés. Espera, 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 que no puedo. Sí, 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 te espero, te espero. Que acá hay un carrito, Ela. O sea, tenemos que escaparnos en un carrito. ¡Mata, mata, 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 mata! ¡Bien, muere! ¡Lo lograste! Con la G hay como un... ¡Ala, qué guapo! ¡Ay, podés ponerle como un turbo! A ver. Sí, podés ponerle como una especie de turbo. ¡Me morí! ¿Te moriste? Sí. ¿En serio? ¡No, me morí! ¡No, me morí! Pará, ¿qué onda? No le des al turbo. No, no, no. No le des al turbo. ¿Sabés cuál es el problema? No, sí, hay que darle al turbo. Es que me estaba yendo para el otro lado. Sí, hay lugares donde hay que darle al turbo, ¿eh? Hay lugares donde si no le das al turbo, estás al horno. Así que sí que hay que darle al turbo. ¿Estás bien? No, este carro gira muy rápido. Ok, yo estoy en un tobogán verde. ¿Vos dónde estás? En un tobogán azul. Ni idea, creo que... Ah, ya sé dónde estás. Ok, llega al final. ¡Vamos, Ela! ¡Vamos! ¡No podés! ¡Ya casi! Yo ya te estoy viendo. Ahí voy. Yo no te veo. Capaz no me apareces hasta que no terminás el circuito, porque no te veo. Ah, claro, te vi cuando lo dejaste. Te vi cuando terminaste el circuito. Antes no te veía. Por fin. ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Uh! ¡Cama elástica! ¡Qué divertido! ¡Guapo! ¡Ah! ¡Wee! Me encanta. Y ahora hay que tirarse por acá. Y ahora al turbo andando a la muerte. ¿Qué es esto? ¡Ay, que hay otro! Es un robot este. ¿Qué hay que hacer? Place ahead. Acá tenemos que poner su cabeza para poder pasar. O sea, que le tenemos que matar de alguna forma. A ver, pero a ver qué hay que hacer. Si vamos por acá arriba. Nos dice como que tenemos que subir. A ver. Uy, ¿qué ha sido eso? ¡Oh, tiene ojos de láser! ¡Hay un molde de pintura! ¿En serio tiene ojos de láser? ¿Dónde está? Ah, ahí lo veo. ¿No le ves? Sí. Creo que capaz que hay que tirarle el tarro de pintura en la cabeza. ¡Sí, lo logré! Yo no. Yo no. No sé dónde quedó el tarro de pintura. No sé dónde está el tarro de pintura. ¡Ay, volvió a aparecer! Esperá. Voy a ver si viene. Es que se había quedado bugueado. ¿Entendés? Ese es mi problema. ¿Vos tenés la llave ya? Eh, cuando puse la cabeza se abrió solo. Ok, espera. ¿Qué? Tengo que tirárselo. Pero el problema es que... Ah, ahí está. No se lo da, eh. No se lo tira. ¡Ela, me mató! ¡No me... ¡No lo mata! ¡No lo mata! Para, para, esto no sé por qué. Sí lo mata. Yo se lo tenía encima y me dio su cabeza. Salió su cabeza. Claro, pero no sé por qué a mí no. No me deja. Así que lo que voy a hacer es comprar esto que es para... Como para matarlo. Entonces a ver si puedo así. Porque si el balde de pintura no funciona, yo de alguna manera tengo que pasarme esto. No puede ser si no... ¿Vanita, tú puedes? Esperá, vamos a desactivarlo. A ver, voy a intentar activarlo. Por las dudas no te pongas en mi camino. Listo. ¡Qué guapo! Lo hice. Lo hice, lo hice, lo hice. ¡Lo tengo! ¡Funcionó! Menos mal. Menos mal, Ela. Porque tenía miedo de no poder pasármelo de ahí. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Oh, tenemos para... Tricola. Pero no nos deja. ¡Ay, que me morí! ¡Vamos muy rápido! ¡Ay! Yo también me morí. Ok, acá tenemos que ir con cuidado. Hay un montón de cabezas. Mirá las cabezas que hay abajo. Son todas cabezas de esto. Sí, ahí las estoy viendo. Te emplaza a sus hijos, Solvarri. Sí, sí, no. De verdad. Son todos los robots esos. ¡Qué miedo que me dan! Ok. Vamos a escaparnos de acá, Ela. ¡Vamos, que podemos! ¡Va, que podemos! ¡Podemos, Lina! Ok, ¿qué es esto? ¡Linela llega al final! Dale like. Ahora mismo si te gusta Linela. ¿Qué pasa? ¡Eso! Tenemos que pegar de acá. ¡Punch, punch! ¿Qué hay que hacer? Tenemos que agarrar... ¿Osillas o cosas? Hay que agarrar cajas. ¿Para qué? ¿Dónde hay que ponerlas? Creo que hay que subir allí. Aquí. ¿A dónde? Yo pensaba que era aquí. Ah, sí. ¿Me salió? Hay que ir por acá, sí. Es verdad, qué inteligente. Gracias. Ay, no, se me cayó la silla. Ahí está. Ok. ¡Listo! ¡No puedes! ¡Lo logré, lo logré, lo logré! ¡Dale, vení! ¡Me quitamos! ¡Vámonos! Que no quiero tener que enfrentar... Ah, que tenemos que enfrentarnos igual. Sí, totalmente. ¿Qué es esto? ¿Tengo un puño supersónico o algo así? No, no es un puño. Es una bola de cañón. Hay que ponerlo ahí. ¡Hala, qué guapo! Ok, así se va. ¡Por ojo! Se fue. Se fue, se fue, se fue. Ok, corre. Bueno, un raso menos, eh. Se fue para atrás, no importa. Lo que importa es que nos deja pasar. ¡Ay, qué miedo! Casi morimos. Turn back, vuelve atrás. Ok. No, no quiero volver atrás. Ya llegué muy lejos. ¡Ay, que casi me matás! Ya llegué muy lejos. Perdón, hay que activar. Hay que activar dos botones, eh. Sí, ahí está el otro, a la derecha. Listo. Espera, ahora, quédate quieta. Listo, vuelvo yo primera y vos después así no nos matamos. Y no se puede saltar. ¡Ah, qué inteligente! Pues no se me había ocurrido. ¡Oh, no! ¿Y ahora por dónde? Gear side, boy side. Es random. ¿Vamos cada uno por uno? Sí. Va, voy para el boys. Dale. Vamos. ¡Wii! No me deja meterme. Soy una girl, no me deja. ¿No? ¡Ah, sí me deja! ¡Ah! ¿Dónde estoy? Era el tuyo. Yo me he muerto. Yo estoy en un lugar con bebés. Entonces era el mío. Sí, pero yo me morí. Era el de chica, entonces. Y hay que encontrar un botón. Yo vi bebés, pero me morí. ¿Dónde estás, Lina? Acá, acá, acá. Aquí, aquí. Hay que encontrar un botón. Y acá hay como... No sé dónde está el botón. Capaz está del otro lado de esto. Me mató. Capaz no está ahí. A ver, el botón. Yo decía, ¿por qué me estoy moviendo? Y es que yo decía, ¿por qué me estoy moviendo? Y estaba en tu cabeza. Te estaba moviendo yo. No era por ahí, era por acá, mirá. Claro. Cuidado que acá hay una parte que se cae. Menos mal que te diste cuenta, porque si no, hubiéramos estado ahí toda la vida. Sí, sí, peleándonos contra el señor ese que nos golpeaba. Al cual. Que camina muy rápido encima. O sea, que no íbamos a poder vencerlo en la vida. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo me voy a casa? A todo esto. Eso digo yo. Por favor. Vámonos. Ay, 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 que viene otro. Corre, 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 corre. El portón te corre. Da el botón, da el botón. El botón, el botón, el botón. Esto es como verte nos van, van. Uh, tal cual. Ay, no. Ay, no. Ah. ¿Qué pasó? Corre. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Obtenerte. ¿Dónde estamos? Hay que cavar. Hay que cavar aquí. ¿Hay que cavar? Uh, oh. El A. Corre. ¿O no? Sí. Corre. Corre, 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 corre. No sube, ¿no? No sé. Acá hay un cofre. No sé si hay que tocar esto. Sí, hay que tocarlo. Hay una llave. Hay una llave, hay una llave. Para poder abrir acá. Ella, ¿crees que nos estemos por escapar? Yo creo que estamos cerca, eh. Creo que estamos muy cerca. Yo espero que sí. Ay, que se cae esto. Tenés que pasar rápido. Polina, cuidado. No me quiero morir. Dale. Tampoco. Hay cadáveres aquí. No, hay un montón. ¡Qué miedo! ¡Qué mal rollo! Parecen bebés. No me gusta nada esto. A mí tampoco. ¡Ah! ¿Está bien? Me ha matado un bebé cadáver. ¿En serio? ¿Lo tocaste y te mató? Sí. Primero, no sabía que te podían matar. No, no sabía que te podían matar. Pero tampoco toqué. No, claro. Yo tampoco lo sabía. Claro. Ahí está. Hay que meternos en un carrito. Ah, qué guapo, ¿no? Ella, creo que con esto nos vamos. Nos vamos, ¿no? Yo creo que sí también, eh. ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡Me gustó! ¡Nos fui del mundo! ¡Ah, no! ¡Yo también me fui! Bueno, sí, como que nos fuimos. ¿Qué está pasando? Pero está funcionando. No importa. Mientras funcione. No lo sé. Eh... Hola. Yo sigo fuera del mundo. ¿Tú dónde estás? También, al lado tuyo, fuera del mundo. ¿Qué? No importa. ¿Qué sé yo? Llévame. Llévame. ¡Ay, que hay perros! ¿Qué es esto? ¡Es un perro! Son... Son policías perros. Perro policía. Perro policía, mejor dicho. Voy a llamar a Oreo para que nos ayude. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que viene a ver cerca este perrito! ¡Corre! Y ahora un coche. Ahora con esto ya sí nos vamos, eh. Ahora con esto sí nos vamos, digo yo. Tenemos que hacer el boost también, eh. Sí. Eh... Así que vámonos, Ela. Escapémonos. Ya estamos fuera de la prisión. Solo nos queda... Llegar hasta el... Escaparnos. Sí, es verdad. La batalla final. ¡No! Sí, Ela. La batalla final. No puede ser. Vale, Lila, nosotros podemos. ¿Tienes algún arma o algo? Porque yo solo tengo a la cabeza esta. No, no tengo nada. Somos robots. Batallas de robots. A mí no me convierte... ¿Cómo te vas a convertir... Ah, pues sí. ¡Ala, qué guapo! ¡Vos me lo mato! ¡Vos, anda, corrida y pegale! ¡Pegale! Pero tenés cuidado, eh. Porque te saca un montón de vida, ¿no? No sé. Yo le estoy sacando, pero no sé si me va a sacar a mí o no. Porque no sé. Esto es una pelea muy rara. Estamos golpeándonos. Sí, es una pelea muy rara. ¿Me tiene contra la pared? No estoy... Estamos... No sé cuándo... ¡Me mató! No puede ser. Me mató. Tengo una cosa que ella no sabe. ¿El qué? ¡Toma! Yo no tengo eso. No funciona, no funciona. No. Te maté a vos, perdón. No, me mataste tú. Te maté yo. Pensé que podía, pero... Ah, sí. Sí la maté. Pude con esto, Ela. A mí no me da el robot. No me da el robot. En serio, Ela. ¿No pudiste? ¡Auxilio! No me da el robot. Ah, ¿no te lo da? ¿No lo tenés en el 3? No. Bueno, Ela. No tengo nada. Lo lamento, pero... ¡Adiós, Ela! ¡Adiós, Ela! ¡Me voy en helicóptero! ¡Chau! Dani, estamos en la prisión del circo digital. Tenemos que escapar. Pero, Evelyn, se supone que el circo tiene que alegrar a la gente. No encerrarlo. ¡Sáquenme de aquí! ¡Oye! ¡Tú! Claro, pero nosotros intentamos escaparnos del circo y ahora terminamos en la prisión. Y Pomni está ahí custodiando para que no nos vayamos. ¡Oye, sácame! Tenemos que irnos, Dani. Tenemos que escapar de la prisión. Tú eres experta en este tipo de cárceles. Por favor, sácame de aquí. Vení. Solo es seguir la flecha. No ves que hay una flecha. Eh, no es que seas experta, ¿eh? Hay flechas que te dicen por dónde ir. En este lugar creo que... ¿De cuántas cárceles estás escapado? Vos seguime. Vení. ¿Ves? Como eres experta. ¿Y esto? Mirá. Estamos adentro de una carpa de circo, parece. Oye, 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 oye. ¿Qué, qué, qué, qué? Mira, eso ahí daba. Yo no me tiro por ahí, ¿eh? No, yo tampoco. Pensé que te habías tirado. Te juro que pensé que te habías tirado sin querer. No, no, bueno, no que te habías tirado, que te habías caído sin querer. ¿Evelyn? Ok, no. Mirá. ¿Qué es esto? Es Jax. Mejor me voy. Sí, vámonos rápido. Ok, este Jax no nos hace nada, pero capaz más adelante tenemos que enfrentarnos a él. ¿Qué? No, 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 no. A Evelyn. ¿Qué? ¿Cómo voy a...? Puede ser, la verdad. Mira, cuidado. Ahí está Pony. Tenemos que esperar a que se vaya lejos para poder pasar. No me encuentras. Pensé que estabas metido adentro del lado. Ahí estás atrás. Te estaba buscando adentro del lado, pero no podía pasar. Ok, yo voy a pasar corriendo. En el caso de que Pony me ataque, siempre puedo usar el modo Dios. Bueno, para eso tendría que comprarlo realmente. Mira, mira, la estoy trolleando. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Estás corriendo en círculos. Sí, le estoy dando vueltas. Ok, acá se tiró Pony. Vámonos. Quiero escaparme de acá. Ay, lo bueno es que no hay que saltar acá. Te hacen un caminito para que cruces. ¿En serio? Sí, mira, tenés un caminito para cruzar. Es verdad, menos mal. Por si son medio nube, viste, o te vas ahí. Yo ahí me caía, ¿eh? Yo también, realmente. ¿Cómo que? ¿Cómo que si son medio nube? Yo también me caía. Todos somos nube acá. Ok, seguimos dentro de la carpa. Ahora estamos en el baño de la carpa. Otra vez está Jackson. Para, a mí no sé por qué, cuando hay puertas así, quiero abrir. ¿Abrirlas todas? Pero están sucias. Esa está sucia. Una realmente. Es verdad, además no. Pero vas a tener que agarrar la pala y tenemos que ir para abajo. Hombre, agarrar la pala. Hasta luego. No, pero Daniel. Daniel. Está bien. ¿Te fuiste? Está bien, está bien. Sí, a ver, me había ido. Bajá, tenemos que irnos de esta prisión o querés quedarte acá por siempre. Agarrar la pala nunca. ¿Querés quedarte acá adentro para siempre? Bueno, a ver, un poco payaso soy. Bueno, sí, pero querés quedarte en el circo digital el resto de tu vida. No, la verdad es que no. Bueno, entonces, escapémonos. Tengo miedo de quién va a ser el próximo que nos crucemos, ¿eh? Ay, no, no se rompe. ¿No? ¡No! Sí se rompe, lo que pasa es que tardan. Ah. Mira, ahí se rompió. ¿Qué? Cubos de Rubik. No son cubos de Rubik. Son cubos de colores simplemente como el... La pelota es rosa, la pelota es rosa. ¿En serio? No sé, o he visto un fantasma. Yo me remandé, tipo, capaz me muero, pero me remandé. Ahora me voy a quedar acá contra la pared. ¡Ves, me come rosa! Es verdad, sí, es medio, sí, entre rosa. Sí, es rosa, es rosa. ¡Es rosa! Creo que tarda bastante. Capaz puedo cruzar hasta el otro lado. Me voy a morir. ¿Me quiero morir? Yo me la he jugado también. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, se logra! ¡Sí, lo logré! ¡Sí, se puede! Mirá, capaz, recién ahora pasó. Capaz podíamos pasar los tres de golpe. Está el conejo. Es verdad, está Jax. Ok, tenemos que escapar ahora de Jax. Pero Dani se remandó. O sea... Pero, Evelyn, vida, solo hay una. Pero es que quiero que se aleje. Quiero que se aleje. ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a atrapar! Ahora está muy cerca de la puerta. ¿En serio, Evelyn? Sí, estoy esperando que se aleje. Bueno, ya fue. No, me va a atrapar. ¡Me va a atrapar, Jax! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que va muy cerca! No, 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 pero está muy cerca mío. ¿Cómo? 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 El juguero ha sido divertido. ¿En serio querés que me atrapen? ¡No, no, no, no! ¡Qué malvado! ¡No, no, no! Bueno, sí, no! ¡Qué malvado! Estás mostrando que sos malvado. Ahí está, vámonos. Para el otro lado, ¿eh? Escondido. Aquí no me encuentro. Hola. Te vi meterte ahí. ¿Cómo no te iba a encontrar? Así que me estás espiando, ¿eh? No, estamos yendo para el mismo lado. Eso dice la gente que es espía. Dani, te quedaste un poco trabado, ¿eh? No, tú te quedaste trabada. Yo te veo abajo del suelo. No, tú te quedaste trabada. Yo estoy bien. Ok, acá tenemos que ir... Oh, está rágata. Tranquila, está dura. Ok, si esta no te ataca. De hecho, te podés convertir en ella. No, pero este es Jax. Yo quería verte de rágata. Ah, que podemos ir re rápido ahora. Dale, va. Cuidado, a ver. Que tengo exceso de azúcar en el cuerpo. Y vas muy, muy rápido. Mírame. Ahí estamos. Estoy terminando. No, no, todavía no. ¿Vos ya terminaste? Ya llegaste al final. No, estoy detrás tuyo. Estás detrás mío. Casi me muero. Es que ves porque me estabas intentando mirar y espiar. No, bueno. ¡Admítelo! No te estabas espiando. No sabía dónde estabas. Estabas mirándome, ¿verdad? No, no. De verdad que no. Todavía soy el chocolate irresistible. Está bien. Me encanta porque todo tiene decoración súper tierna, súper lindo, arco iris, carpita de circo y nosotros tenemos que salir corriendo de acá. Mira, es verdad. Está bonito, ¿eh? ¿Viste? Pero realmente es una prisión. Tienen toda una prisión armada en el circo digital. Podrías find a ladder y yo había leído Finlandia. Tenía que ver Finlandia. No pasa que Finlandia es muy escalera. A ver, voy a poner acá mi escalera. Loco. Me la buguea ahora. Adiós. ¿Qué te voy a haber bugueado la tuya? Te lo juro, chaval. Me ha bugueado la escalera. ¿En serio? Ojalá te atrapen. ¡Eh! Ojalá te atrapen a vos. Quiero ver si te veo. ¿Seguís ahí abajo luchando? No, no, pero es que si me había bugueado mal. Ya está, estoy aquí. Ola. Sabés que la podés reiniciar la escalera, ¿no? Sí, pero no quería reiniciarla. Ah, bueno. Esa es otra cosa. Cuidado con los pinchos de colores. No, no sería pro. Sería noob. Cuidado, ¿eh? Que sí, que sí. Y yo soy pro. Procede a morir. No, ahora no te puedes morir, ¿eh? Ninguno de los otros ha muerto, ¿eh? Es verdad. ¡Guau, qué pro! ¿Veis? Estoy re pro. Cuidado ahí, cuidado. Acá se cae el pro. Ahí está. No, porque estoy re pro. Anda, mira. Es verde. A ver. Es verdad, está todo de colores. Me gusta la estética. Se ve todo súper tierno, pero me quiero ir de acá. Me quiero ir de acá porque Pomni nos encerró. Jax nos atacó. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué nos queda en la cocina? ¡Rágata! Pues supongo. La verdad. A ver. O la pieza de ajedrez, que nunca recuerdo su nombre. No creo. Lo llamaré aquí. Y Crane tampoco creo que sea. No, yo tampoco. No sé. Yo creo que es Rágata porque ya la vimos ahí. ¿Puede, sí? Sí, me parece que sí. Me parece que la cocinera va a ser Rágata en esta ocasión. O capaz nos sorprende. Yo creo que va a ser Pomni. ¿Vos decís? ¿Y quién va a ser el que nos enfrentemos en el final? Pomni. Ah, todo de la Pomni. Claro, es realmente... ¡Ay, no, me caí! No, me caí, me caí. Y ahí volví, ahí volví. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué quería que...? ¡Ah! ¿Qué quería que qué? Que fuese la primera a empalmarla. No, no me morí. Te está resistiendo, ¿eh? ¿Viste? Porque soy pro. Ya, ya. Solo me quiero escapar de esto. La voluntad de irme de la prisión es lo que hace que... Se cae. ¿Que no? ¿Por qué querés que me caiga? Ah, no sé. Malo, Daniel, malo. Alguien tiene que ser el primero a empalmarla. ¿O no? ¿Te imaginas que no nos morimos? Ah, estaría buenísimo, ¿eh? Nah, no somos tantos. ¿Ah, sí? Ok, espera. ¿Dónde está? ¡Es ragata! ¡Es ragata! ¡Yo te dije! ¡Yo te dije! Ok, espera. Voy a esperar a que se vaya. Para poder ir a buscar el fuzuka. Pero si... Las apuestas literalmente eran un 95% seguro de que es ragata y dice no me lo imaginaba. Cuidado con ragata. Ok, ahí vamos. Vamos a buscar el fuzuka. Cuidado. A ver. Evelyn. ¿Qué? Ragata está muy cerca a mí. Me encanta porque el fuzuka te lo ponen atrás de cosas de comida, de comida, perdón, de compra. ¿Quién es que gasté mi robux? Sí, tipo compra para escapar del circo. ¿Sabes una forma genial de no gastar robux? ¿Cuál? No tener. Y yo no tengo robux. ¿En serio? Yo no puedo gastar robux. No tengo robux. Bueno, igualmente estamos pasándolo sin morir, así que no lo necesitamos. Yo estaba considerando usar hasta el modo, tipo el modo dios o algo así, si lo necesitaba. Pero no lo necesito. Esperá, esperá. Ay, que se me acerca ragata. Que se me acerca ragata. ¿En serio la ha derrotado? No, ahí voy. Es que estoy tomándome mi tiempo, ¿entendés? Le estoy buggeando contra una pared. Y cuando la buggeo contra la pared, la ataco. Pero me está llevando más tiempo. ¿Qué? Estoy triste en una esquina. ¿En serio? No te veo. Ahí está. ¿Dónde estás? Busca la esquina. No te veo. ¡Loco! ¿Qué? Te pasé por adelante y no te vi. Ahora. Ah, ahí. Estaba justo en la única esquina que no miré. No, ya está. Me siento ignorado. No te estaba ignorando. Simplemente no te vi. Vamos por acá. Vení. A tirarnos por el tobogán. Me he ido. ¿A dónde? Bueno, mirá. Si no quieres ir a la salida. No tengo ya el futzuka. Si no te daba de comer. Yo lo quería un poco de atención. No me gustan los toboganes. Ok. Au. Au. Eso dolió. Ahí estoy. ¿Qué tal? Yo soy más pro que tú. ¿Por qué? Porque he llegado antes. No, yo seguí antes. No. Sí, yo caí antes. No, bueno, pero yo caí antes del tobogán. Cuidado, Evelyn. ¿Qué? Ay, no. Que no se ven los láser. ¿Cómo que no se ven los láser? Bueno, sí se ven, pero... Ah, claro. Son de color rojo. Y se marea. Marea un poquito. Sí, sí, sí. Un poquito, Evelyn. Pero no pasa nada. Lo tenemos controlado. Lo tenemos controlado, Dani. Nos vamos a casita. Voy a morir. Ay, yo casi me muero. Igual sí que marea esto de que estén del mismo color. Me morí. ¡Moriste! ¡Toma! ¡Toma! No puedo creerlo. Ay, qué mal. Uy, qué mal. Qué mal. No esperaba esto. ¿Qué creen que sos? No esperaba esto, la verdad. Ahora estoy muy apenado. Sí, claro. Voy a ser el mejor. Sí, claro. Ok, ahí va. Qué pena me da a ser el mejor. No puedo creerlo. Le calculé re mal. Ok, ahí estoy. Listo, llegué. Hola, ¿qué tal? Qué pena me da a ser el mejor. ¿Seguro? Ok. Ah, tenemos que hacerlo de las tablas. Ok, vamos a buscar tablas. Llegaré a ser el mejor. Mejor que nadie más. ¿Qué? ¿Viste y los oí ya? No. Tú acá nada. ¿Han muerto? No. ¡Mentira! ¡Sí te vi morir! Fue una ilusión óptica. Sí, claro. Eh, que... No, encima se me cae la tabla. Me puse mono. Eh, que te mato con algún rayo láser, ¿eh? No, no, no. Tranquila, es tranquilista. Y ahí sí vas a saber. No, no puede ser. Ahora tipo me lubifiqué. No te rías. No pasa nada, ¿eh? Casi me vuelve a caer la tabla. Eso es lo peor. Ahí voy por la segunda. A ver. Llegué para acá. Por favor, no te caigas. Ay, menos mal. Ahora voy a la tercera. Esta quedó colgando por un hilo invisible prácticamente la primera tabla. O sea, no me morí de casualidad. O sea, no se me cayó de casualidad de nuevo. Sí, sí, sí. Bueno, yo te espero bailando. Mirá eso. Ah, claro. Vos no lo ves, pero... Miren esto. No puede ser. Bueno, a ver. Voy. Estoy bailando aquí. Listo. Ya te veo. Pero ya podemos irnos. Vamos. A ver, ¿quién es el del final? Es un Pumni robótico. Me encanta. Es un Pumni del Barcelona. Me encanta el Pumni robótico. A mí también. Ahí está. Cuidado, Pumni. Cuidado, Evelyn. No puedo. Está persiguiéndome mucho. O sea, está muy cerca mío. Ay, me redió. A mí no. Qué suerte. Ya veo que ahora me mata Pumni. No, ya está. Si te mata Pumni, Evelyn, ya está. ¿Qué? Ya está, ¿qué? Pues ya está. Es que encima no le doy a los brazos. Sí, perdón. No, me sacó un montón de vida. No. Dani, creo que Pumni robótico me va a matar. Yo derroté a Pumni. ¿En serio? Ya. Yo recién le saqué uno de los brazos. Y el otro lo tiene literalmente intacto. Le estoy derrando un montón a su brazo. Entonces no puedo derrotarlo. A ver. Listo. Que tengo muy poca vida. Pero Pumni también. Voy a derrotar. Ahí está. No, no, no. ¿Vas a derrotar? Sí. Lo hice. Vamos, Evelyn. Lo hice. Podemos escapar del circo digital. Vámonos. Costó. Pero somos libres. Nos vamos de este lugar. Adiós. Primón, estamos encerrados en la prisión de Grimmis. Tenemos que salir de acá. Este es por tu culpa, Humana. ¿Por mi culpa? A ver, ese señor viene. Se nos acerca con un batido. Que todos dicen que no lo tomemos. No hay que tomarla. Además, a vos te iba a caer mal porque es una vida de humanos. Es verdad. Pero por tu culpa es la primera vez que me meten en prisión. Se lo voy a decir a mi humano. Limón, ¿es la primera vez que te meten en prisión? Sí. Ah, vení. Te enseño a escapar. Vámonos. Pero, ¿cuántas veces te han metido en prisión a ti? A ver, visité una muy parecida a esta que se llama Barry. El que te persigue, digamos, el policía. Este es Grimmis. Pero, bueno, unas cuantas veces. Vos seguime. Yo creo que voy a poder mostrarte cómo escapar porque ya estuve en algo parecido. Acá dice, feliz cumpleaños. Claro, porque es el cumpleaños de Grimmis. Lo que pasa es que te dicen que no tenés que tomar esa bebida. ¿Qué? Si le pongo ojitos tiernos capaz me dejan salir. Es más fácil. Bueno, intentalo, pero no. Ahora estamos atrás en la prisión. Tenemos que salir por fuera de las celdas para que puedas usar esa táctica. Si tu táctica funciona, vamos a ser libres súper rápido. Estaría buenísimo, la verdad. Humana, humana. ¿Qué? Hay uno. ¿Qué? Escóndete. Camuflate. ¿Qué? Hay uno de ellos. No, este es una estatua. Yo también. Bueno, a ver, te estás camuflando con la piedra, Limón, ¿eh? ¿Viste? Bueno, está bien. Pero no, no hace nada. No te hace nada este. El problema son los que se mueven. Si está quieto, no te hace nada. Cuando le diga a tu humano que me ha metido en la cárcel por tu culpa, se va a enojar contigo. Se lo va a entender. Él también estuvo en muchas prisiones. Nunca me lo ha dicho. Ah, ¿no lo sabías? ¿Mi humano es un ladrón? Bueno, a veces se ha llevado chocolate que no le pertenecía. Sobre todo mi chocolate. Y yo lo he denunciado y después terminamos presos los dos por alguna razón. ¿Qué? Bueno, no puede ser nada. Mira, le voy a poner ojitos tiernos. A ver, vos ponés ojitos tiernos. Soy el más tierno. Ay, que viene a buscar. Ay, que viene a buscar. Mira, mira acá. ¡Ay, no! ¡Te atrapó! Limón, toca el botón. Limón, este botón. Tenés que tocarlo, si no, no te vas a poder escapar. Ay, me persigue Grimmies. No le gustan los gatitos. No, me persigue Grimmies Shake. Bueno, Grimmies con un shake. No, Grimmies Shake. Grimmies con un shake. ¿Qué? ¿Quién es esa pasa de uva? Es una pasa... Esa pasa de uva se llama Grimmies. Y sacó un batido por su cumpleaños. Pero todos te dicen que no tenés que tomarlo. ¿Por qué? No sé por qué. Porque yo realmente lo tomé y está buenísimo. Bueno, tomé uno que hice yo. No sé si es igual o no. Pero la cuestión... Estamos en el baño ahora. Ay. Hay un esqueleto. Espero que sea de mentirita ese esqueleto. Vení. Tenés que agarrar la pala, Limón. Vení conmigo. ¿Puedo agarrar con...? ¿Puedo dañar? Es verdad. Podés excavar con tus patitas, pero no es más difícil. No, no, no. Estoy acostumbrado. ¿Ah, sí? Bueno. Sí. Bien por vos. Yo no tengo esa habilidad. Necesito la pala, la verdad. A ver. Mira, ves, humana. Voy súper rápido porque soy un gatito ágil. Sí, ya veo. Cuidado, Limón, que hay unas tablas que se rompen. Bueno, está bien. Menos mal que no te hizo falta darte cuenta porque si no hubieras estado en problema. Pero si es un gatito ágil. ¡Ay, mi humana! Sí, ya lo vi. ¿Qué? Hay un señor. Y está feliz. Es una cajita feliz. No es un señor feliz. Es una cajita feliz. Y esta es una hamburguesa. No, ya. Sé lo que es una hamburguesa humana. Pero con pies. ¿Alguna vez viste una hamburguesa con pies? Porque yo no la había visto. Bueno. Ay, tenemos que pasar por encima del Grimmy Shake. Dani me lleva a lugares raros. ¿Ah, sí? ¿Qué? Esta es con la que nos ofreció. Pero en grande. Sí, pero es enorme. Y cuidado porque viene una albóndiga. Que no sé si es una albóndiga gigante de qué. Es una albóndiga gigante del Grimmy Shake. Pero, ¿no la podemos quedar? No, no, no. Limón, escondete. Porque si viene y te puede lastimar, ¿eh? Mira, humana. O sea, creo que tarda mucho la pelota en pasar. Anda directo a la salida, Limón. A ver si lo logramos. A ver. No sé si lo lograremos realmente. Lo logré, humana. Lo logré. ¿Lo lograste? Sí. A ver si lo logré. Yo también. Es que tardaba mucho en pasar. Dije, esto nos da para más de una parada. O es súper rápido. Humana, ahí alguien. Cuidado. Acá hay otro. A ver quién está. Está. Está el que antes dijiste que te hacía algo. Tenés que ir hacia la izquierda y hay una palanca. Tenés que tocar la palanca. Tocá la palanca. Ay, que me persigue señor hamburguesa. Ay, humana, me pillé el hamburgueso. Me pillé el hamburgueso. A mí me agarró. Ahí es, Limón. Tenías que ir hacia el centro. Muy bien. Ahora subí las escaleras. Subí las escaleras. Pero están rotas. Pero saltá, Limón. Sos un gato. Justo, en serio. ¿Vos te vas a dar problema a saltar? No sabía. Listo. Ahora sí. A ver qué me cuesta. Piensa que estoy en mi forma humana, no en mi forma gatuna. Es verdad. Estás en tu forma humana. Bueno, no importa. Vamos arriba. Porque tenemos que escaparnos de acá, ¿sí? Así que vení y tocá la palanca. En mi forma humana soy más como tú. Torpe. Entonces sí. ¿Me estás diciendo torpe, Limón? Los humanos son más torpes que los gatos, sí. ¿Disculpame? Siempre. ¿Y ese palazo de dónde vino? ¿Qué palo? ¿Es la verdad? Mira, vamos a hablar de esto. Tenemos que tomar esto. ¿Qué? Humana me dio azúcar, me dio azúcar, me dio azúcar, me dio azúcar, me dio azúcar. Usá el azúcar para saltar, Limón. Tenemos que irnos. Vení para acá. Me morí. ¿Cómo que te moriste? No sé, humana. No salte bien. La pregunta es si vos estás también en tu forma humana. Limón. Sí. ¿Por qué me decís humana? ¿Por qué Mandarina también me dice humana? Cuando ella también está en su forma humana. Es verdad. ¿Cómo te llamaba? Para pensar. Lina, ¿cómo que cómo me llamas? Es verdad, humana. Te llamaba Lina. ¿Cómo que cómo me llamo? Humana. Es que se me olvida. Te llamo humana. Eso dolió. Vení, Limón, subí ahora. Ahí estaba bajando. Te llamas casi como yo. Lima. A ver, Lima no, Lima no. Lina con N. Eso, Lina. Vení acá al storage room. Tenemos que agarrar la escalera esta que está en el rincón. Así que agarrá la escalera. Pero no llevan nada, humana. Te veo con algo flotando. No, es que sí que lo llevo, pero yo sola lo veo. ¿Juntos sería dos? Y acá hay una X. Lima, limón. Casi. Lina, limón, lima, limón. Sí, casi, pero no. Me vas a comprar pescadita, ¿verdad? Sí, después. Vení, ahora tenemos que pasar por esto. Tené cuidado porque te vas llevando para atrás, así que tenés que ir saltando. Es verdad. No me gusta el viento. ¿No? No. Porque te despeina. No me asusta, no me gusta. ¿En serio? Bueno, entonces pasalo rápido. Yo lo pasé. Vamos a saltar por acá. Cuidado porque abajo hay pinchos fosforescentes. O sea, si ya no era suficiente. Es verdad. Abajo son cosas que pinchan, pero encima son fosforescentes. O sea, si te caes ahí, estamos en problemas. Cuidado, humana. Está silestina. No te caigas. No, no te caigas, por favor. Pasó primero. Humana, estoy... Aunque esté en mi forma de humano, soy semigato todavía. Pero no me dijiste que eras medio humano. Pues eso, medio humano, semigato. Bueno, tenemos que cerrar esas válvulas, como me estás viendo. Es que yo te voy llevando. Porque como es la primera vez que te escapás de una prisión, yo te hago un tutorial. ¿Sí? Ahora tenés que abrir ese y queda otra. ¿Pero cuánta experiencia tenéis? Porque te veo como muy... No sé. Como que... Como mucha experiencia. Digamos que... Digamos que me escapé un par de veces de algunas. Pero acá estamos. A veces sé por qué me meten, a veces no. La mayoría de las veces simplemente aparezco acá. ¿Cuántas, unas cuantas veces, humana? Te veo como muy... Que sabes el camino de una. No preguntes cosas que no quieras saber. ¿Humana? Vení. Saltemos a la escalera. Si con todo mi tedito de todas mis patitas contase, ¿me sobrarían dedos o me faltarían dedos? ¿De las veces que estuve en prisión? Sí. ¿En esta prisión? Capaz te falta alguno. Pero bueno, la cuestión... ¿Has estado en más? Sí. Entonces, sí. Acá hay viento. Lamento decírtelo, limón. Hay que ir saltando donde está lo amarillo. Bueno, suerte, humana. Si no, ¿qué te voy a sacar acá de por vida, escondido contra la pared? Estoy camuflado. Me gusta. Afuera hay pescadito. Está bien. Ah, yo sabía. ¡A saltar, limón! ¡Rápido, humana! Me gusta el salmón. ¿Ah, sí? Sí. Ah, que me estás pidiendo para cuando salgamos. Ni un segundo perdés. Pero después vemos qué hacemos a la salida. Ahora lo importante es escaparnos de este lugar, ¿entendés? Y tener cuidado con Grimis. Porque Grimis nos... Y ahora, humana, estoy flotando. Tenés que meterte en esta cajita que está acá. Parece mi cajita de arena. No, nada que ver. Pero por si no... ¿Dónde está la arena? Acá. Bueno, le faltaba arena. Pero... ¿Y esto, humana? A ver qué hay acá. Estamos en un McDonald's otra vez. Acá está Ronald McDonald, el payasito de McDonald's. Vamos una cosa, limón. Tenemos que intentar ganarle. Ahí quiero buscar el Maksuka que está ahí. ¿Lo ves? En la parte donde está la M de McDonald's. Sí. En la parte de la cocina. Bueno, ahí quiero buscar el Maksuka para poder vencerlo. Así que vamos. Tenemos que vencer a McDonald's y a todos los Grimis y todo lo que tenga que ver. Así que vamos, corre. Ay, cuidado. Acá. ¡Humana! ¿Qué? Ah, te veo, te veo, te veo. Te sigo, te sigo. Ay, que me está por pegar. Ahí está. Humana, pero va muy lento, ¿no? Es que te va pegando y cuando te pega te hace lento, ¿entendés? ¡Humana, te metí un tomatazo! A eso me refería. Ahora agarra el Futsuka y empezamos a pegarle. E intentá que no te dé cacerolazos. ¡Humana, me golpeo! Porque eso sí te duele. Sí, lo sé. A mí también me sacó vida. Ahí está. Lo estoy intentando retrasar. No sé por lo que estamos viendo. No sé por lo que estamos viendo de una pasa. Sí, la pasa de uva, pero es que no entendés. El Grimmis Shake lo hace McDonald's. Entonces, ¿ves? Mirá, acá está la cajita feliz, la hamburguesa... ¿Dónde está el limón? Acá. La hamburguesa y el Grimmis de postre, ¿entendés? Entonces se ve que en esta prisión no solo tenemos que enfrentarnos a Grimmis, también tenemos que enfrentarnos a todos los McDonald's. ¡Ah! Así que, ¿qué? Pero, pero, ¿los prisioneros tienen derecho a comer McDonald's? Eh, sí, porque es una prisión de McDonald's. Entonces, ¿qué te van a dar? ¿Entendés? El que nos metió en la prisión fue Grimmis. Así que... ¡Claro, claro! ¡Ay, limón! Me quedé... ¡Lo que tú quieras, humana! ¡Ay, ay, ay, ay! No me gustó esto. ¿No? No. Me hice daño. A mí me pareció súper divertido. Se lo contará Dani. Eh, aunque te tengo que decir que esta prisión me gusta bastante. Es violeta. A mí... Me gusta el violeta. Me gustan las experiencias, pero esta no. Cuidado, tenés rayos láser arriba, ¿eh? Otra vez con el viento. Que no te toquen. ¿Qué qué? Otra vez con el viento. Sí, pero esta a veces está bien, porque el viento te tira para arriba nomás. Humana, ¿sabés que a mandarina no le gusta el agua? Es una gatita sucia. Sí, lo sé. Me lo dijo. Muchas veces me lo dijo. ¿A vos sí te gusta el agua? A mí sí. Bueno, y entonces... Eh, ¿cuál es tu problema con el viento? Que me despeina. Ah. Bueno, agarremos las planchas estas... Y luego... Y tenemos que usarlo de puento. Y luego, claro. Me tiraste mi tabla. Yo no hice nada, humana. Sí, te pusiste en el medio y tiraste mi tabla. Humana, yo no hice nada. Te pusiste en el medio y tiraste mi tabla, limón. Bueno, humana, te cuento mi vida. Lo que pasa es que cuando... No te pongas en el medio. Pero, humana. ¿Pero qué? No está bien. Limón, que me estás... Que no me estás dejando poner bien las tablas. Humana, yo ya he terminado de colocar las tablas. ¿Vos? Yo no. Ahí está Grimis. ¿Dónde? Otra vez. Es verdad. Aquí está Grimis, humana. Ahora voy, eh. Que todavía me falta una tabla a mí. Porque alguien me tiró la tabla. Humana, tiene el pelo más suave que yo. ¿En serio? Mira. Está celoso. Es verdad. Bueno, pero este está tieso ahí. No nos hace nada. El problema son los que nos atacan. Humana, yo no sé si quiero entrar. No. Tenemos que... ¡Suerte, humana! ¡Chao! Tenemos que enfrentarnos a Ronald McDonald. Vení, Limón. Lo que te digas, humana. Limón, te vas a quedar solo. Ahí está bien. Vení, Limón. Limón, nos van a dar algo como para poder... Acá tenemos el... El fuzuka otra vez. El mackzuka, perdón. Pero, humana, es peor. Que le tira hamburguesas y papas fritas. Ay, humana, que es esa cosa. Sí. La es su propia medicina, porque le tira hamburguesas y papas fritas. ¿Listo? Ay, 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 ay. Me tira rayos. ¡Ah, te me dio! Limón, me dio. Limón, me está golpeando a mí también. Me dio dos, tres veces. No, Limón, aguantá, eh. Limón, que no te vaya a dar. No le puedo dar a su brazo. Le estoy dando, humana. Le estoy dando. Estoy terminando con él. Dale, Limón, vos podés. Yo más o menos. ¡Ya te tiré, humana! ¡Lo derroté, humana! Yo también, Limón. ¿Sabes qué significa eso? Que tenemos que huir. Y que me debes mucho salmón. Sí, bueno, después te voy a dar algo de comida. Pero ahora agarremos el cochecito de McDonald's. ¡Nos vamos, Limón! ¡Sí! Hola, soy Lina y les traigo un nuevo video al canal con Dani. ¡Hola, Dani! ¡Holi! ¡Holi! Y hoy, Dani, estamos en la prisión de Barry, Mr. Beast. ¡Hola, Mr. Beast! No, de bebé Barry, Mr. Beast. ¡Hola, bebé Barry, Mr. Beast! ¡Hola, este qué chiquitito que está! ¡Ay! Me convertí en Barry, Mr. Beast. ¡Para! Y mirá qué. Ay, no, cuesta robo. ¿En serio? Sí. Mirá, yo puedo hacerlo. Bueno, no lo puedo hacerlo. Ah, sí, mirá. ¡Mirá! La verdad, eres enorme ahora. Sí. Sí, y lo que quiero mostrarte es que mirá acá todo lo que tengo. Tengo el jetpack, tengo también esta cosa, tengo el God Blaster, tengo de todo. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a pasarnos Barry, Mr. Beast usando poderes. ¿Ah, sí? Sí, ¿estás listo para eso? Estoy preparado, pero... Espérame, sí, quiero volver a hacer... Es interesante, o tú te puedes transformar. Esperá, ahí está. Hola, ¿qué tal? Bueno, no, todavía no apareció. ¡No te veo! Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Ahora sí. Mirá, tengo estas cosas que vamos a usar en contra de los guardias. Pero no es contra mí, ¿verdad? Y vamos a poner papas... No lo sé. Eh, mira, mira esto. El papel es de YouTube. Es verdad. Esto de YouTube, ¿sabes por qué? Porque esta es una prisión de YouTubers. ¿Qué? Ah, claro. Entonces ya se va a ir aquí. Es Mr. Beast, es una prisión de YouTubers. Evelin, ¿qué estás quedando atrás? Que no, que te estoy siguiendo. Mira, tengo un montón de cosas. Pero hay uno que no tengo. El que no tiene. Que lo quiero comprar. Tengo, como puedes ver, el God Blaster. Mira, voy a ir a la tienda. Sí. No tengo la cosa para ir rápido. Después en algún momento capaz me lo compro. Y esto es para saltar más alto. El jetpack sí lo tengo. También tengo esto. El God Blaster también. Pero no tengo el Taser. ¿Para qué quieres el Taser? ¿Evelin? ¿Para qué? A ver. Sale 150 robots. Pero, ¿cómo funciona? No lo sé. A ver, dúchalo. A ver. ¿Capaz en mí no funciona? No sé nada, Dani. Evelin, te han estafado. Me restafaron, Dani. Yo me voy. Eh, ¿cómo? ¿Eh? ¿Te vas a ir con el jetpack? No, no, no. Bueno. Ya empieza. Ya empieza a hacer, a usar sus poderes, Dani. Sí, sí lo hizo, eh. ¿Viste? Se empezó a usar sus poderes. Ahora sí, pero... Se empezó con sus poderes. Eso veo, Dani. ¿Qué? Llega la hora de enfrentarnos al primer guardia, a bebé Mr. Beast. ¿Qué uso? Eh... ¿Uso telequinesis? ¿Uso telequinesis e intento meterlo dentro de la celda? Telequinesis, telequinesis, telequinesis. Ok, ahí voy. Agarrar la telequinesis. ¿Cómo lo puedo usar? No lo sé. ¿Cómo sale? Ahí, ahí está. ¿Cómo no sirve? A ver... ¿Qué sos inmune a todo lo que hago? ¿Viste? Soy inmortal. No puede ser. A ver, y servirá con él, ¿no? Dani, lo agarré. Lo agarré. Lo veo. A ver, lo quiero meter en la celda. ¿Puedo meterlo? No puedo. No. ¡Evelin, papá! ¡Ay, no! ¿Qué? Arriba atrapó a otro. ¿En serio te atrapó? Ok. Ah, me estás siguiendo. Pero, Evely, pero qué... Me estás persiguiendo mientras da vueltas. Pero te estás persiguiendo de una forma rara. Me atrapó. ¿En serio te atrapó dando vueltas en círculo? Dando vueltas, Mr. Beast va a atraparme. Voy a usar el God Blaster. ¿En serio? Sí. Adiós, Mr. Beast. Adiós. Ahí está, lo puse a dormir la siesta. Ok, listo. Me veo Mr. Beast... Es que se quedó ahí durmiendo la siesta, de verdad, ¿eh? Lo dejó locao. Sí, lo dejé dormidito. Que descanse un rato, porque mientras tengo que escaparme. Mirá, acá está el barrio original. Es verdad. Ok, vamos a escaparnos. Para. Ahora el barrio original es un precio, como cuando nos metió preso a nosotros. Ahora, ¿cuánta aguanta? Es verdad. Ahora está él en el lugar en el que nos puso a nosotros. ¿Ahora qué, eh, Barry? Ahora escapémonos, porque no quiero... No quiero... Has empujado. Tener que... Sí, perdón. Casi me muero. No quiero tener que empujarme a más barries. Ya es suficiente con Barry, Mr. Beast. Ok, vamos a ver. Tenemos que irnos. Vamos a ver qué hay acá. No hay nada. Hay que agarrar la pala. No hay nada. Sí, no hay nada de ninguno. Vamos a probar. Choco, chocolate, siempre me pone feliz. Viste, le he cambiado la letra. Pero esto no es chocolate, esto es tierra. Porque tú lo digas. Sí, la verdad que sí. Y esto es tomate. ¡Ah! No era tomate. ¿Vos decís? Mirá, Dani, acá sí que podés usar el jetpack, si querés. Mirá. No, yo no soy un tramposo como tú. Pero si vos no usaste el jetpack. No soy un tramposo de dichobo. Mirá, yo ya estoy acá. Ah, sí, pues... Eh... Adiós. ¿A dónde? ¿Adiós qué? Ah, que le estás usando vos también. ¡Ay! Me he quedado atrapado en la tía. Mira, Emily. Aquí podés investigar. ¿Ves? Podés irte con el jetpack a volar, sí. ¿Lari, podés investigar? ¿Habrá cosas aquí? ¿Dónde te vas? Pues ahí investigando. No veo que haya mucho ahí o sí. No, la verdad. Mirá, acá hay placas de YouTube. A ver. O sea, no placas de las que te regalan, pero está el... Es verdad, el símbolo de YouTube. Eso, el logo de YouTube está acá. Cuidado con los pinchos ahí abajo, ¿eh? Evelyn, si soy inmune. Ok, tenemos que tener cuidado. Va a venir una bolita. También soy inmune a la pelota. Ves que no viene. Mira que no viene. Viene, viene, viene. Che, pero tarda un montón en venir. Capaz puedo ir hasta el segundo. Yo creo que te lo puedes pasar. Incluso. ¿Y todo? No, todo no. Tú no me quedaría tanto. Porque si lo hago, me muero. Ahí, inténtalo. Me voy a morir. Te vas a morir. ¿O no? Ay, no, 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 no. ¡Te moriste por intentarlo! Casi que no. Te moriste por intentarlo. No puedo creerlo. Estaba tan cerca. Ay, no. Me estoy mandando directo acá. Me voy a volver a morir. ¿En serio, Evelyn? No, no, no. Que viene, que viene. Estoy bien, estoy bien. Ok, me salvé, me salvé. Te veo que lenta eres. Vámonos. ¡Para arriba! Para, que hay otro. ¿Qué? A ver. Voy a utilizar mi cutlaster también. Es verdad, es verdad. Ok, yo tengo el cutlaster. Espera, en este creo que igual voy a usar la telequinesis. A ver, prueba el taser. A ver si te funciona. Ah, si funciona con él. Bueno, eso funciona. Espera, vamos a hacer así. Y ahora voy a tirar el taser. Pero es que está girando de forma rando. Capaz que estaba funcionando realmente. No sé, lo dejé. Sí, puede ser. Uno nunca sabe. Pero lo dejé haciendo breakdance ahí, mirá. Yo tengo que decir que... ¡Qué rando! Mejor por las dudas me voy. ¿Qué? Yo lo dejé cao también. ¿Sí? Vámonos, vámonos. Cuidado. El taser creo que funcionó. Que lo dejó girando ahí en el lugar. Ahí está. Ahora hay que tomar el ascensor. Sí, nos vamos para arriba. ¡Asciéndeme! Adiós. Bueno, me asciende hasta por ahí, ¿eh? Ay, se me quedó medio trabado. A mí medio no, a mí trabado entero. Bueno, pero no pasa nada. Porque puedo irme con mi yepa. ¡No, Evelyn, el yepa te buguea! ¿Cómo que te buguea? No, es mentira. ¿Mentiroso? No solo eso, también tengo esto. Tengo el gancho, si quiero. ¿Cómo? El gancho. Sí, tengo el gancho. Podría ir con el gancho. A ver, intento ir con el gancho. ¿Puedo decir que se puede? No, pero intentalo. A ver, a ver si... ¿A dónde tengo que un halo ahí? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Hiciste uno? A ver, otro que estaba... ¡Eh, no! ¡Dale, dale! Evelyn, qué mala, Eres. No, no funcionó, con el gancho no funcionó. Ok, voy rápido todavía, vámonos. Podemos ir con el jetpack. También, pero creo que vamos más lento con el jetpack. Puede ser, la verdad. Porque con el jetpack como vas de a poquito. Ah, no, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Podríamos haber tomado un atajo con el jetpack. Sí, pero ya sé lo que me dices, pero no, me gusta ir rápido. Sí, no, está bien, así es mejor. Rápido, furioso y gaseoso. Sí, nos acabamos de tirar uno. No, tú te tiraste un gancho. ¿Vos también? No, yo no. Sí, sí, sí. Yo no. Te vi. Yo no. Te vi. ¿Que no hubo? Ok, ahora tenemos que poner la escalera. Ok. A ver, por acá. Con cuidado, eh. Empujaste. ¡Ay, no quepo! Ah, sí, sí quepo. ¡Ah! Ahí está, yo tampoco lo lograba, pero lo logré. No me molestes, es que estoy poniendo mi escalera. No te voy a molestar. ¡Eh! ¿Cómo te voy a molestar? Bueno, exacto. ¿Con qué te molestes? Yo estaba poniendo mi escalera, pero no me molestes. Ché, ¿sabías que podríamos usar cualquier cosa acá también, no? El jetpack. Claro, el jetpack o el gancho o cualquiera de esas cosas. Mira, mira, mira. A ver, acá tenemos que ir saltando el jetpack. Claro. Ay, no. Creo que no está funcionando el jetpack acá. El jetpack es como que va pocho. No, no, no anda acá. Pero vas más rápido con el jetpack. Sí, eso sí, pero no te deja hablar. Mira, 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 si rebugueo el jetpack. Sí. ¿Sabés qué tengo que todavía no quiero ver? Ahí, el jetpack aquí, el jetpack aquí. Para ir arriba. Ah, es verdad, acá sí. ¿Sabés qué puedo usar también que no hice? ¿Qué? El modo Dios. ¿El modo qué? ¿Modo Dios? Pero eso ya es como demasiado pro. Yo creo que ese lo voy a usar contra el boss final. ¿Qué te parece? Contrólate un poco o que todavía no llegan. Contra el que sea que nos crucemos al final, contra ese voy a hacer. Todavía no hemos llegado ni a la cocina. Y ya quieres usar el modo Dios. Sí. Ay, no me empuje. Me lo vi con mi jetpack. ¿Me estás empujando? Ah, sí. Mira que lo estás exprimiendo al máximo ese jetpack. Pero para eso lo has cerrado. Sí, 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 obvio. Obvio, no digo que no. Pero lo estás haciendo. A ver, vamos para la tienda. ¿Quién está eres? Que ahí voy, que ahí voy. Estoy detrás tuyo. ¿Qué me decís lenta? Pero porque paro y me dejo alcanzar. Claro que sí. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Me puedo convertir ahora en Barry Mr. Beast? No sé. A ver. Uy, me caí. ¿Quieres intentarlo seguro? Vamos a hacer una cosa. Primero paso por este túnel porque es más alto que yo. Entonces si no, capaz estoy más en probar. Bueno, pero vas a pasar alguna vez. Ahí está, no podía. Y ahora me voy a convertir en Barry. ¿Te parece? Bueno. A ver. Voy a convertirme. No, no gracias. No, gracias. ¿Dónde está Barry? Capaz no puede, ya. ¿Lo puedo ya? Pero si lo tengo, lo compré. Tenés que dejarme convertirme en Barry. Pues me da a mí que no, ¿eh? ¿Sabés que no? No, gracias. No me deja. ¡Vego! ¡Hasta luego! Me siento estafadísima. ¡Hasta luego! Estafadísima me siento. ¿Quieres volver a hacer Barry? Bueno, pues no puedes. ¡Me he muerto por tu culpa! Pero volver a hacer Barry no, Barry Mr. Beast. Me morí por tu culpa. Ah, ¿sí? Sí. No fue por mi culpa. Sí. Si te caíste fue porque te caíste y punto. No, me morí por tu culpa. No, mentira. No es verdad. Mentira. Mentira. ¡Me morí otra vez por tu culpa! ¿Qué por mi culpa? ¿O sea el jetpack? No. A ver si viene Dani. No viene. Espérate. ¿Quién mal lo está haciendo? Dani está... ¡Loco! Para, para, para. Me postre el jetpack. Se murió de nuevo, chicos. Me morí con el jetpack. Pero no hagas el jetpack, Santa. ¿Cuántas veces te pasaste esto, Dani? No, estoy saltando un montón de veces y no me funciona. Creo que Dani no va a seguir conmigo. Ahora voy, ya voy. Hola. Le vamos a dar cinco segundos a Dani a ver si se acerca a nosotros. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lo siento, Dani. A partir de ahora me acompañas en... Me acompañas en sentimiento. Ok. No, pero... ¿Qué? ¡No! Sigue muriendo la misma parte. Bueno, no pasa nada, Dani. Vení. Vas a acompañarme a vencer... ¿Sabés qué? Lo que nos estamos encontrando acá son otros youtubers. ¿En serio? Claro, el que nos encontramos antes era un youtuber y ahora este es el barry de otro youtuber también. ¿Sabes que estoy yendo? ¿En serio? Sí, con el jetpack. Pero... Me va muy bien. Pero mientras, ¿qué hago? Me pongo... No, el God Mode dije que era para el último. Telequinesis, Taser o God Blaster. Taser, como para ver qué hace solo. A ver. Sí. Voy a ver. Ahí viene ese... Lo fue dormido. ¿En serio? Sí. Fue un segundo. Ni siquiera tuve la necesidad de hacerlo del Putsuka. Ah, pero no, lo tengo que hacer. Ah, que está tirado en el suelo, pero me está atacando igual. Como que no lo vencés con el Taser. Simplemente como que lo dejás... ¿Y se usa la telequinesis? A ver, ¿y se usa la telequinesis? A ver qué pasa. A ver. No, cuando tiene el Taser creo que no te hace nada. Sí. Porque no funciona la telequinesis. Voy a usar el God Blaster. Ahí está. Ahora sí. Ay, flotó. Ahora sí que se me abrió la puerta. Así que voy a seguir. Dani, volvele. Dani me dejó solita. No, me lo pasé. ¿Te lo pasaste? Sí, sabes que sí. No me lo puedo creer. O sea que estás llegando a la cocina. A ver. Supongo. Estoy... Estoy cerca, Evelyn. A ver, quiero ver el momento en el que Dani... Ay, pero que ahora no... Ay, ahora no salta esto. ¿De qué hablas? Se me ha bugueado Evelyn todo. Estoy... Esa es su excusa para decir esta malisina. Estoy en la cocina. Dale, Dani. Mira, yo me lo hago a lo rápido, ¿vale? A ver. A todo, a todo. Ah, usó el God Blaster. Ok. Lo usó de una, Dani. Es que... Es que... No saltaba. Eh, pero llegaste hasta mí. Me alcanzaste al final. Menos mal. Lo hiciste bien, lo hiciste bien. Vámonos. Corre. No, me gustan los toboganes. ¿Cómo que no? Solo más. En serio. ¿En serio? Sí. Ay, me encantan. Bueno, pará. Vamos a subir las escaleras. Dani, estamos cerca, ¿eh? Estoy preparado. Estamos cerca del fin. Cerca de encontrarnos al Super Voz Supremo. Ok. Ok. No. Voy a activar acá el God Mode. ¿En serio? Sí, porque Dani, ¿sabes qué significa eso? Que no te pueden morir, ¿verdad? Los láser no me hacen nada. Mira, me voy a ir bien al centro. Cosa de que el láser me choque sí o sí. ¡Pum! No me hace nada. No puedo morir. O sea, soy... Ahora sí que de verdad... Eres pro. Lo tengo... Sí, soy súper hiper. Lo tienes todo. Lo tengo todo lo que puedo comprarme en la tienda. Bueno, salvo lo de correr más rápido y saltar más alto. Pero que realmente tampoco lo necesito. ¿Qué? Para. Aquí sale lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Oh, espera, a ver. Obviamente, si vamos a hacer trampa... Ay, no pude. Ah, pero igual no me muero. Mira. Qué tramposa. Te veo. Mirá, mirá, mirá. Me lo pasé. Ah, pero no se me abrió la puerta. Ah, ahora sí, ahora sí. Ok, ¿está Barry Mr. Beast? Está Mr. Beast. ¿Está? ¿Está Mr. Beast. ¡Está Barry Mr. Beast! Mr. Beast, Mr. Beast. Es el final. Ok, ¿qué hacemos? Voy a acercarme a él. Voy a ver. Lo voy a... ¿Está bien? ¿En serio? ¿Ya está? No, no tengo... No me hace nada. ¿En serio? Claro, porque tengo el God Mode. ¿Es verdad? No va a hacer nada, ¿entendés? Da igual que tanto se me acerque, da igual que tanto me... Pero, che, no le estoy haciendo nada. Le estoy tirando de todo y es como que no le da. No, es que no tira. No, no estoy tirando. Ahí está, ahora sí. Es que no tiraba. No, no es que no tiraba, es que le estaba errando, que mi puntería es malísima. Ah, pues también. Ok, ahora tenemos que vencer al Barry Mr. Beast. Che, no le doy. ¡Danny, no le doy! Vamos, Silver and Rápido. Ahí está. Le estoy sacando, ya le saqué la mitad a... Bueno, casi la mitad. Ahí está. Un brazo menos al robot. Un brazo menos al robot. Me falta el último brazo y ya gano. Yo es que soy un tramposo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, claro. No tengo un blaster. Claro, obviamente. No me digas, en serio. Te voy ganando. Te estoy esperando desde hace mucho tiempo, venita. ¡Danny! ¡Lo derrotamos! ¡Nos vamos! Y usando nuestros poderes, le ganamos al Barry Mr. Beast. Así que, chicos, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Suscríbanse también al canal de Dani, que se los dejo en la sección. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Hola, soy Lina y hoy les traigo un nuevo video con Dani. ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! Y estamos otra vez en Roblox y estamos en la prisión de Barry. Pero, Dani. Dime. Dani, hay algo nuevo en esta prisión. No solo podemos escapar de la prisión, también podemos perseguir gente. ¿Qué? No es broma. Vení, te voy a mostrar. Pero primero tenemos que salir de este lugar, ¿ok? Así que vamos a venir para acá. ¿Nos escapamos, Dani? Venga, vamos a escaparlo. Abrí la puerta. Y ahora vamos a tener que abrir este. Mirá, hay alguien que está acá adelante con nosotros. ¿Qué dice? Tenemos que intentar pasarlo. Hay un pelotocino. Sí, tenemos que llegar antes que el pelotocino. Bueno, está bien, no llegues antes que el pelotocino, ¿eh? Yo estoy diciendo, tenemos que apurarnos. Es que quiero trolear al pelotocino. Ok. Y para él hay que llegar antes que él. Eso, hay que llegar antes que él. Así que yo... ¿Dónde estás, Dani? Estoy llegando. ¿Dani? Porque hay un par de veces llevándome el pelotocino. ¿En serio? ¿En serio, Dani? Bien, dale. Bueno, no importa, el pelotocino se cayó. Es que te quiero mostrar cómo me convierto en Barry. Vamos, Dani, vení, vení, vení. Me estoy ganando. Nos vamos a convertir en Barry. Barry. Mirá, acá estamos... Acá está el pelotocino. Este señor. Dani, vamos a convertirnos en Barry. ¿Yo también? Sí. Tocá la cabecita de Barry. Vamos a convertirnos en Barry. Y ahora tenemos que ir a las celdas. Hola, Dani. Hola, Dani. Somos Barry. Vení, vamos a trolear gente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, es que está allá atrás. No avanza. Míralo, míralo, míralo. Mira, mira, mira. Somos tres. A ver si te podés escapar de tantos Barry. Ay, lo has troleado. Se fue al lugar donde no alcanzamos, Daniel. Ahí está, ahí está, ahí está. Lo agarré. Lo agarré, Dani. Sí. Lo agarramos. Muy bien. Ok, tenemos a uno que capturamos. Ahora, ¿sabés qué podemos hacer? Para Evelyn, Evelyn. Mira, mira, ven. No, no, no lo vas a hacer, ¿verdad? Esperá que voy a agarrar el regalo. Ay, sí, 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 míralo, míralo. Te persigo. ¿Lo vas a querer atrapar? ¿Lo atrapaste? Adiós, Valenciano. Lo atrapó, lo atrapó. Dani, ¿ahora sabés qué voy a hacer? Me voy a reiniciar. Porque si te reiniciás, volvés a aparecer, pero esta vez volvés a aparecer como, mirá, como misionero. Claro, entonces podés seguir jugando y a la vez ir troleando a los demás, ¿entendés? Y eso me parece muy... Me parece genial. Pobre pelotocino. Está siendo básicamente la víctima de nuestro... Es la víctima. Ay, qué viene, qué viene, qué viene, que viene, Barry, qué viene, Barry. Corre, Dani, tenemos que volver a convertirnos en Barry, pero para eso hay que seguir avanzando. Porque en el próximo lugar, si no me equivoco, que se pueda aparecer Barry, es en el baño. Claro, porque Barry lo que tiene es que no puede aparecer en todos los lugares. Tipo, solo tiene ciertos lugares donde pueda aparecer. Ven, acá está el baño. Ok, vení, acá estamos a salvo. Para, 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 para. ¿En quién te vas a convertir? En Mr. Funny. Bueno, yo voy a seguir siendo Barry, al menos por hora. Y nos teletransportamos al baño. Hostia, este es el aparte del baño. Ay, qué raro que está, Daniel. O sea, te vas destartalando. Te vas destartalando cuando... ¡Los estelos! Hay alguien viñendo, o sea, tiene que haber, tiene que estar el pelo tocino por acá, ¿no? Por favor, privacidad, ¿eh? Pero no sé dónde estás. Ah, estás ahí adentro. Te estás desarmando, lo sabías, ¿no? No me estoy desarmando. Mirá, Daniel, cómo caminas. Mirá cómo caminas. Capaz que un poco destartalado estoy. Sí. ¿Cuál es el problema? Estarán en las celdas, espera. Es que todos están en el nivel 4. Por eso voy a volver a las celdas, a ver si están ahí. O sea, en el baño yo quería ir para trolear, pero si no están... Mirá, acá hay alguien. Acá hay alguien en el nivel. Pero lo bueno es que, ¿sabés qué pasa? Una vez que terminan este nivel, se van para el baño. ¿Qué? Yo estoy en el baño preparado. ¡No puedo saltar! ¡No puedo saltar, Dani! No puedo saltar siendo Barry. Tranquila, estoy preparado para cuando alguien me levale ¡pum! A ver, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde estás? Te voy a buscar, ¿eh? ¡Mirá, viene uno! Evelyn, viene uno. Te lo cargaste. ¡Ay, no! Es el pelotocino de nuevo. ¡Pobre Valentino! ¡No lo quería matar! ¡Perdón, pelotocino! Te voy a dejar pasar, Valentino. Es que sí, déjalo pasar al pobre, que si no, no se va a poder pasar nunca más de lobby. Es que yo sin querer pasé por al lado y bueno, y lo golpeé. Le abrí... ¡Ay, no! ¿Qué? Que sin querer le había abierto la puerta. No, lo mataste. Lo mataste, Daniel. ¡Para! ¡Uy, voy a agarrar el regalo! Hay otro regalo, sí. Va, déjalo pasar, somos buena gente. Ahí está, muy bien, Valentino. Nos vemos la próxima. ¿Y qué decir si seguimos caminando como normal, digamos? Pasándonos el lobby como nos lo podemos pasar. Bueno, me parece bien. ¡Aves eternos! Y ahora hay que seguir, ¿eh? Y para eso estamos en el baño. Acá está. Hola, Dani. Ahora vamos con Valentino. Valentino, somos nosotros, no nos salen. Somos amigos, Valentino. Ok, avanzar, Dani. ¿Cuál es el siguiente? Ay, casi me caigo. El siguiente... La dungeon. La parte donde está el barri medieval. Dale. Esperá, porque lo que no quiero es volver a agarrar al pobre Valentino, ¿eh? Al pobre Valentino dejémoslo vivir. Valentino, bueno, siempre amigos. Exacto. Amigos, forever. Todo esto no podemos convertirnos en barri. Lo que tiene barri es que solo podés convertirte en ciertos momentos. Para que quedo cuál es exactamente el lugar. Ah, no, Evelyn. Son las rocas. Mira, ven por aquí. Ah, ¿sí? Es verdad. A ver, ven, ven. Mirá, pará, pará. Te lo traigo, te lo traigo, te lo traigo. Hay uno acá. Evelyn. ¿Qué? Me golpeó la pelota. ¿En serio? Te dejaste que te matara una roca. Te mata. Te mata la roca. Ok, espera. Hay que tener cuidado porque te mata la roca. Voy a volver a convertirme en barri. Y ahora me voy a teletra... Ah, dungeon. Era acá. Ah. ¿Ves? Te mata la roca. Mira, ¿sabes qué? No lo quería intentar tampoco. Me da igual. No, es imposible aquí, chaval. Me da igual. Es que encima apareces en el medio, ¿sabes? O sea, que es re complicado. Porque apareces en el medio y la piedra te arrolla. Creo que viene la albóndiga gigante. No pasa nada. Sobrevivo a la albóndiga gigante. Tengo que decir una cosa. ¿Qué? Creo que es la mejor actualización que han puesto nunca nunca. La verdad que sí, ¿eh? Yo tenía muchas ganas de ser barri. ¡No! Ahí estabas. ¡Dani, no! Evelyn, me has matado. Venga mi muerte. No, no. Que venga tu muerte. Vení rápido. No, en serio. Venga mi muerte. Daniel, vení para acá. ¿Qué haces en el medio? Es que sin querer le di a la E. No puedo creerlo. ¡Dale, Dani! ¡Vámonos! ¡Al fin! Estoy preparado. Vámonos para arriba. Ok. Acá está el otro barri. Acá hay un regalo. Hay que agarrarlo. Muy importante. Ay, me persigue el barri medieval. Me persigue el barri medieval. Tranquil. ¡Ay, no! Siempre la lío. No, 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 no. ¡Ah! ¡Me atrapó! Es que no le doy a tocar, le doy a la E sin querer. Yo no, yo le quise dar click, pero le erré. Así que vamos a hacerlo rápido. ¿Cómo que le erró hasta un click? Sí, le erró al click. Tenías que hacer click. Pero no hice click. Click. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Ahora sí logra abrirlo, así que nos vamos. Ok, Dani, vamos a escapar rápido. Quiero ver en cuál es el próximo lugar donde podemos convertirnos en barri. Ok, en los teléfonos. Listo. Entonces, tenemos que llegar a los teléfonos, que creo que no están muy lejos, ¿no? O sea... De hecho, creo... Daniel, está flotando. ¡Que no estoy flotando! Que estoy flotando. Sí, está flotando. Bueno, ahí vamos. No, creo que los teléfonos, de hecho, es como acá arriba, ¿no? No, voy a ver. O acá es donde corremos la carrera. Voy a ver ahora. No, son phones, son los teléfonos ahora. Acá son los teléfonos. No, después de esto. No, no, que el siguiente son los teléfonos. Ok, voy rápido, rápido, rápido para poder ir a los teléfonos. Porque lo que quiero es agarrar a Nico, que está justo acá al lado nuestro. Entonces, quiero que sea nuestra próxima víctima. Así que, a pasar al próximo checkpoint. Nico, no te hagas la víctima. Ahí está, no, lo va a hacer, pobrecito. Ahí estamos, estoy llegando. F futura por Nico. F en el chat. ¿Dónde estás vos? Yo estoy a la tuya. Están al lado, ¿no? Ahí te veo. Ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo. ¡Llegamos! Pero Nico no llegó. ¿Qué? Nico no llegó. ¡No, Nico! Nico, te necesitamos, Nico. Hay que trolearte, Nico. Claro, ¿cómo hago para trolearte, Nico? A ver, para, igual. Me voy a convertir en Barry y voy a ir, o me convierto en Siren Cop. Vos convertite en, bueno, te iba a decir en Cosi y yo en Siren Cop. Soy una abuela fachera. Ok, vamos a, yo voy a hacer Siren Cop y ahora me voy para lo que vienen siendo los teléfonos. Ahí está Nico. Ahí está Nico. Hola, Nico. Ven, 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 Siren Cop. Nico, te has portado mal. No te vas a llevar la galleta. Estaba esperando que lo abrace. Mirá, un abracito. Bueno, mejor vuelvo a jugar. No se murió, ¿eh? ¿Cómo que no? Te juro. Sí. Esperá, a ver, sí. Ah, sí, sí se murió, sí se murió. Ah, me quedé como, ¿qué pasó? Sí, volvió a aparecer, creo. Hola, ¿qué tal, Nico? Hola, buenas tardes, Nico. Volvemos a ser amigos. Volvemos a ser amigos después del ataquecito. A ver, me voy a llevar la escalera y vamos a ponerla. ¡Au! Uy, se murió. No es un problema. ¿Se murió otra vez, Nico? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Están muchos en el nivel 2, 3 y 4. Volvemos al 4. ¿Vos te decís? Volvemos. Dale, va. Va, 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 volvamos. Vamos todo el tiempo para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Voy a volver a hacer... Uy, me quería convertir en Anitron y por alguna razón terminé en el barrio. Yo soy papa pizza. Ok, vamos entonces a las celdas. Ah, estamos en las celdas, Dani. Papa pizza. Tenemos que venir para acá. Vení, Dani. Mira, a ver. ¿A atraparlos? Sí, la verdad que sí. También parece que te estás desarmando un poco, pero por lo demás bien... Uy, se tiró un pedo. Ey, no puede ser. Hay alguien, pero no está viniendo. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Escóndete, Dani. ¿Vos crees que funcione? Que yo creo que sí. Si no la escondemos... Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no va a venir, que nos vio. Mira ahí, viene, viene una. Dale, es tuya, Dani. Dale, 3, 2, 1. Yo capturé a muchas. ¡Ah! Pero Daniel, no había pasado. ¿La atrapaste? No. Desapareció. Mira, viene, mira a ella. Pero no, no puede llegar ahí. No puede llegar hasta allá, ¿ves? Estamos lejos. No puede ser, no hay nadie. Están todos en el indice y no puedo llegar. Quédate quieta, quédate quieta. Que viene. Que viene alguien. Hacemos como que estamos a esperar. Claro, claro. Literalmente. Estamos para... ¡No, Emelie, no te muevas! Me voy a poner acá estratégicamente. Estamos frenados. No hay nadie aquí. No... No, Dani, creo que no los convencemos, ¿eh? No, creo que no. Creo que no. Creo que vamos a tener que irnos porque no los conven... Mira, mira, ahí viene, ahí viene. A ver, ¿va a tocar el botón? ¡Hola! ¡Eh, lo lograste! ¿La atrapaste? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, listo, misión cumplida. Volvamos a donde estábamos. Resete al personaje. Y así vamos hasta llegar al final, ¿ok? Ah, mira, ¿qué? ¿Tengo puesto? No, no tengo puesto. Tengo que poner la escalera, Dani. Tenemos que irnos de acá. Así que agarra tu escalera. ¡Va, papi! ¡Auch! Me quedé trabada. ¿Evely? ¿Qué? Ah, no, qué bien. Sí, qué bien. Le doy a la E todo el rato. Ahí está. Se me ha quedado trabado esto. Pero no. No se me había trabado. Ok, no sé por qué no me deja... Ahí está. No sabes poner la escalera, Evely. Ay, no, puse mal la escalera. La puse medio mal, la verdad. ¿En serio? Que te voy a mentir. ¿Te voy a decirte de fiembra? No, sí, pero sí la puse medio mal. ¿Evely? No, no puedo. Que con tu cabeza no salto. Adiós. Chao, chiri. No puedo, Ani. No puedo. Bueno, nos vemos en el otro barrio. Ahí está. Lo logré, lo logré, lo logré. Mirá, para vos que no confiabas en mí, nos vamos. Yo ya he venido. Ok, acá tenemos que ir saltando. Ok, Nico está acá, no avanzó. Nico nos estaba esperando. Creo que sí, ¿eh? Ah, Nico travieso. Le pisé la cabeza a Nico, pobrecito. Ah, pobre Nico. Ok, acá vamos a saltar. Ahí hay otro regalo. Míralo. A ver, ¿y acá cómo hacemos? Por acá, por acá. ¡Ah! Me quedo trabadísima. Ahí estamos. ¡Ajá! Estoy listo. Voy a agarrar otro regalito. Me llevo mi regalo. Tengo cinco. Creo que me faltaba agarrar uno, pero bueno, no importa. Y por acá. Ahora tenemos que hacerlo de las válvulas. El próximo lugar donde aparece Barry es, ¿sabes dónde? Donde podemos... En tu corazón, bebé. No, donde tenemos que poner las planchas para escaparnos. ¡Ay, no! No me gustan las planchas. Ahí es donde podemos aparecer como Barry de nuevo. Obvio las planchas. Así que todavía nos queda un ratito, ¿eh? Tipo, acá no podemos aparecer en ningún momento. Así que vamos para... Pensé que eras vos el que se había caído. Vamos para arriba, Dani. Nos vamos. Uy, cae alguien más. Somos varios, creo, ¿no? No, somos tú, yo y Nico. Ah, entonces pensé que a Nico lo vi doble. Ok, vámonos. ¿Y? Vámonos. Ah, claro, porque se había caído. Nada, nada, nada. Vamos a subir. Claro, todavía nos falta un montón. Nos falta luchar contra el cocinero. ¡Uh, el cocinero! Ahí no podemos aparecer. Es una lástima. Eso hubiera estado bueno, ¿eh? Para aparecer ahí. ¡Chao, chiii! ¿A dónde te vas? Dani no me espera. Ahí voy para... Dani se va. Dani se va y me deja. ¿Sabes por qué me fui? ¿Por qué? Porque quise. Ah, bueno. Gracias por la aclaración. ¿En serio? Me voy. Se me pasó un regalo y no pude agarrarlo. Yo me morí. En serio, bueno. No pasa nada, Dani. Te lo juro, tío. Ya vas a llegar, ya vas a llegar. ¡Oh, no, Evelyn! Yo ya llegué, mirá. ¡Que me morí de nuevo! En serio. Te juro, ¿eh? Por eso no te espero. Está bien, te espero, te espero. ¡No, no me esperes! Sí te espero. ¡No, no me esperes! Sigue sin mí. ¡Ah, bolas! ¡Dale, Dani! ¡Nos vamos! ¡Wiii! Me tengo que encestar, Evelyn. No me encesto. ¿Cómo que no? Tía, que no me... Te juro por todo que no me encesto. ¿En serio, Daniel? ¡Dale! ¡Ahí estoy! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Qué triple me he metido! Ok, acá estamos en... ¡Uy! La cafetería. La cafetería, sí. Ok, hay que agarrar la bazooka de comida. ¿Por qué todos se tiran pedos? Tenemos que... No sé, pero tenemos que intentar que no nos atrape Gary el chef. Ok, vamos a agarrar la bazooka de comida. Gary el chef guarrete. La fuzuka. ¡No! Tío, me está tirando cosas. Me tiró a mí también y se veía fea esa salsa. Me tira especias. ¡Ah! ¡Venga, Parry! Me dio un sartenazo. ¡Barry, Parry, Tarry, muere! Mirá, yo le estoy dando... Tomá, tomá lechuga, tomá limón, tomá tomate, tomá piña, tomá también una manzana. ¡Toma piñazo! Ahí está, a ver si con eso me deja de perseguir. ¡Eve, ha explotado! Listo, me dejó de perseguir. ¡Ha explotado! Sí. ¡Vámonos! Creo que... ¡Ay, mira, ahí estamos en el tobogán! Creo que ya estamos cerca del otro lugar donde no podemos convertir en Barry. Aunque somos los que más avanzados estamos. Así que vamos a ver si podemos atrapar a alguien más. A ver. Acá está. Llegamos hasta acá. ¡Ay, quedé volando! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, Evelyn! Te morí. Nunca he visto que haya pasado eso. Te juro que es de random. Te juro que no esperábamos. Te lo juro que es la primera vez que he visto eso. Sí, sí, sí. Ánimo, Evelyn. Mira, te observo desde aquí, desde las alturas. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, Dani. Llegué. Es verdad, Nico está atrás nuestro y los demás están todos en el nivel 4. Es que, ¿qué pasa? ¿No salen de ahí o qué? Los demás se quedaron atrapados en el nivel 4. Podría ser, no lo sé. Y acá tenemos que saltar los rayos láser. No, no me gustan los rayos láser. ¿Sabes por qué? No te vas a morir, ¿eh? ¿Por qué? Porque son rayos láser. Muy bien, Dani, gracias. ¿Qué? Encontré esa lógica aplastante. No, no me gustan los rayos láser porque son rayos láser, Evelyn. Me parece bien. A ti te gustan los rayos láser. Ay, casi me muero. Casi me muero. Casi me muero yo también. Pero... Uy, sobreviví. Sí, yo también. Sobreviví, pero creo que de casualidad, ¿eh? Tengo que decirlo también. Me parece que sobreviví con mucha suerte. Pero en el estado pone las planchas. Suerte no, suerte. Ok, anda poniendo las planchas vos. Anda poniendo las planchas que yo ahora voy a empezar a poner las planchas. Dale, pongo las planchas. Ok, ahí estamos. Casi la línea. Bueno, Dani. ¿Qué? Mirame. No. ¡No! Troleado. Lo lamento, Daniel, pero es que no puedo hacer otra cosa más que esperar que vengas acá y darte un batazo en la cabeza. Vení, vení a buscar otra plancha. Vení, vení a buscar otra plancha. Vení a buscar otra plancha. Hola, Barry. ¡Aló, Barry! ¡Aló, Barry! ¡Ah! ¡Me traspó! Lo sabía. Ok, ahora voy a jugar bien, pero necesitaba hacerlo, no me podía quedar tranquila. ¡Barry tramposa! Eso de poder convertirse en Barry, tengo que decir que me gusta mucho. Me hace mucha gracia el poder convertirnos en Barry cuando queramos. Así que... ¡Has matado a tu pasposo! ¿A tu pasposo? A tu pasposo, en vez de esposo. ¡Has matado a tu pasposo! Bueno, pero es que simplemente... ¡A tu pasposo! Simplemente quería demostrarte qué era lo que pasaba si Barry te atrapaba. Nunca te había atrapado, Barry, o sí. No, porque no serás Barry. No te portas bien, batazo de Barry. Exacto. No, 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 no lo hagas conmigo. No lo hagas conmigo, por favor. Ahí está, vámonos. Me falta el último, me falta el último y ya no se escapa. Yo soy buena gente. Ahora se me cae. Te estoy esperando. Gracias, mi amor. ¿Te imaginas que ahora se me cae? Ay, no, menos mal. Ay, menos mal. Vamos, ahora sí, pero contra el Barry real, ¿ok? ¿Estás listo, Dani? Yo ya no sé si quiero luchar contigo a tu lado. ¡Al lado de una traidora! Toma, toma manzana, toma hamburguesa, toma banana, toma manzana. La pregunta es, ¿por qué le disparamos fruta? ¿Por qué no? Y comida. Le disparamos fruta. No sé, no hay que desperdiciar comida. Bueno, pero es que simplemente queremos llenarlo de comida y que se deje molestarnos. Es verdad, que esté feliz. Claro. Y sin hambre. Ah. Claro, ahora entiendo por qué está bruñón, porque no tiene comida, como tú. Ah, no, me re dio, ¿eh? Me re dio. Tengo menos de la mitad de mi vida y en serio me estoy errando que... No. Siento decirte... ¿Qué? Me escapé. ¡Ya! No puede ser. Realmente te estoy esperando. En serio. No puede ser. Le estoy errando, Dani. ¡Lo logré! Lo logré, lo logré, lo logré. Nos vamos, Dani. Nos vamos. Sí, logramos escaparnos. Escapamos de Barry. Y logramos también ser Barry. Así que hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejarse like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos que estén esperando. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.